¿Cómo dice un dicho? Ya, porque tienes novia. Ay, ¿y qué tiene que tenga novia, Marijo? No estoy muerto. Todavía tengo mi corazoncito. Si no te vieras novia, entonces, ¿sí? Pablo. Bueno, al rato te veo. ¿En serio piensas seguir así? ¿Por? Soy joven y guapo. Y debo vivir la vida, mi Sebas. Si no es ahora, ¿cuándo? Ya nos dijo Tony que se van a casar apenas terminen la carrera. Ah, eso. Pues sí, ¿cómo ves? Oye, no seas canalla. No le hagas eso, no la amas. Pero ella es feliz, mi Sebas. Yo la verdad sí me voy trabajando en el negocio de mi suegro. Que no va nada mal. Voy un par de horas, hago acto de presencia y me largo a hacer mis cosas. Plan perfecto, ¿no crees? ¿Y Tony qué? Señora. Pero mira nada más qué bizcochito me encontré. Te pregunté por Tony. ¿Qué hay de ella? ¿Qué hay de sus sentimientos? Ella me ama con locura. Y yo hago como que la amo con locura. Ahí está. No se necesita más. Bueno, bro, me voy. Que no se me escape ese bizcochito. No se me escape ese bizcochito. Hola. Sebastián, ¿te pasa algo? No. ¿Por? Pues es que saliste casi, casi corriendo de la cafetería. Como si no te alegrara la noticia de mi boda. Pues no, Tony, la verdad no me alegra. Pienso que no es el momento. Y ¿crees que vas a poder estudiar la maestría estando ya casada? Bueno, es que, mira, me voy a casar y me voy a poner a trabajar en el negocio de mi papá y dedicarme a la casa. Y eso es lo que no me gusta, Tony. Llevas el mejor promedio de la generación. Tus investigaciones de laboratorio están a punto de ser inscritas en la NASA. Ya tienes varias ofertas de universidades para las maestrías. ¿Vas a tirar todo eso por la borda? Sí. Amo a Pablo. Y estoy segurísima de que él me ama a mí también. Quiero compartir una vida con él, ¿sabes? Y además, pues, mi papá pronto va a tener que dejar de trabajar. Y así Pablo y yo podemos seguir con el negocio, ¿sabes? Solo te pido que lo pienses un poco más. Solo eso te pido. A ver, me voy a casar y punto. Si te gusta, puedes unirte a mis planes. Y si no, aléjate de mi vida, Sebastián. No necesito de tus dudas. Pablo me ama. Nos amamos, ¿ok? Me encanta las mujeres así de directas. Voy a lo que voy, cariño. Cuando algo me gusta, la tomo. Ve nomás, estás bien rica. Aquí no. ¿Qué tal si pasa mi hija o alguna de sus amigas? Mejor nos vemos en el Hotel Emperador a las 7, habitación 205. ¡Órale! ¿Hasta habitación tienes ya? Nunca se sabe qué puede atraer el día. Hay que estar preparada. Buenos días, amorcito. Hola. ¿Cómo dormiste? Ay, pues no pude dormir. Ay, estaba demasiado emocionada. No puedo creer que nos vamos a casar. Te amo tanto, mi amor. Y yo a ti, hermosa. Nos vemos mañana. Misma hora, mismo lugar. Sí, cariño. Y esta vez llevó algo que nos va a hacer sentir más rico todavía, ¿eh? Uy, eso me gusta. Hasta mañana. Hasta mañana, ricura. Sebas, volví loca de placer a la ruca esa. Si vienes a la hotel al que me llevó, uuuh. Y además ahí todo el mundo la conoce. Es como si llegara a su casa. ¿Y eso no te dice nada? Me dice que a la ruca esa le gusta la buena vida. Mira, pidió caviar, champán, presas con chocolate. Uuuh, la pasamos de lujo, carnal. A mí se le gusta demasiado, aguas. ¿Qué tratas de decirme? Eres un envidioso, Sebastián. Eso es lo que eres. No, no, no. Solo digo que te vayas con cuidado, carnalito. Si entra como Pedro por su casa en ese hotel, es porque no eres ni el primero ni el único. Por ahora eres un juguetito nuevo, pero cuando se canse de ti, ¿qué va a pasar? Mira, nadie se cansa de todo esto. Yo me voy a encargar de mantenerla bien, entretenida, la vieja esa. Ajá, sí, como quieras. Sí, ¿a poco ya? Sí. Listo, claro. Claro que sí. Así. Lo de yo estuvo buenísimo, ¿eh? Me la pasé de maravilla. ¿Te gustó? Yo solo consumo cosas de la mejor calidad. Y me llevó hasta el cielo, muñeca. Y si te sigues esmerando por agradarme así, pues vas a tener de esto y más. ¿Qué les traje? Pues, uno, pero ya, ya muy usadito. Mira, mañana nos vamos a ir de compras. Te voy a llevar a un lugar muy especial. ¿Pablo? Hola, amor. Uy, ¿por qué tan elegante? ¿Y ese traje? Ya ves. Es que me lo compró mi jefa porque tengo una entrevista de trabajo al rato. Ay, qué bueno, mi amor. Me da muchísimo gusto. Oye, en la tarde vamos a ir a ver lo de las invitaciones, ¿verdad? ¿Qué no oyes? ¿Que tengo una entrevista de trabajo? Pero, pues, habíamos quedado... A ver, ¿qué parte no entiendes de que tengo una entrevista de trabajo? Pablo, suéltame. Me estás lastimando. Perdón. Tony, ¿por qué estás llorando? No, estoy bien. Tony, yo quería decirte algo sobre... Por favor, Sebastián. Si me vas a decir algo sobre mi relación con Pablo, mejor guárdatelo. No necesito de tus consejos ni de los de nadie. Oye, ¿no traes más de lo que me hiciste allá adentro? Digo, a pasar la noche. A ver, no seas atascado, cariño. No te voy a dar más y menos aquí en la calle. ¿Cómo crees? Por favor. No, claro que no, oye. Por favor. Oye, 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 tranquila. Tranquila, tranquila. Ay, sabes que no te puedo negar nada, ¿verdad? Toma esto para que te diviertas esta noche. Nos vemos mañana en el hotel a la misma hora para llegar bien entonaditos. Adiós. Gracias. El número que usted marcó no está distinto. Pablo, Pablo, ¿qué te pasa? Me pasa que estoy viviendo los últimos días de mi libertad como se me pega la gana. Vienes hasta atrás, Pablo, no manches. ¿Y a ti qué o qué? Claro, si tú eres Sebastián, el alumno perfecto. El que no toma ni una gota de alcohol porque tiene que entregar una maqueta. Qué aburrido. Pero, ¿cómo ves? Ni así pudiste conquistar a Toni. Ella se fijó en mí, ¿entiendes? En mí. ¡Cállate! Pablo, vamos a la cafetina. Espérame. No te pases, Pablo. Vete a tu casa y bájate a esa borrachera o lo que traigas encima. ¡Pero lárgate ya! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Así es que te corrieron de la universidad? Sí, pero eso ya no importa si te tengo a ti, chiquita. ¿Solo por hoy? Cariñito, solo por hoy. Aquí no. Dale. Aquí no. Sí, suscríbete. Gracias por ver el video.